¡Un aplauso! El juez que será asignada para UARNES en las próximas semanas ya cumplirá funciones, entiendo que va a mejorar el servicio, va a agilizar las causas, modernizándolas para lo que representaría brindar una mayor garantía a lo que son los ciudadanos. Esto es muy aplaudible, imagínense ya los vecinos, vecinas, ya no van a tener que ir hasta Santa Cruz a hacer su cola, ¿no? En cuanto al REJAP, SIPIAS y lo que es certificado para viaje, la cual, esto es muy aplaudible, de verdad, y que nos incremente más un juez, yo creo que sí estamos dando un paso muy grande. Este municipio contará con los distintos servicios judiciales, como ser servicios comunes, recesión, sorteo, distribución de causas, ingresos de memoriales, buzón judicial, declinatorias de competencia, desarchivos de expedientes, búsquedas de proceso, permisos de viaje de menores al exterior, certificado judicial de antecedentes penales y certificados de no violencia. Este año 2022 estamos empezando, inaugurando en la localidad de Guarnes y el lineamiento de nuestro magistrado Olvis es que a nivel departamental se implementen en todas las casas judiciales, entonces de aquí para adelante tenemos por implementar, inaugurar todas las casas judiciales al 100%.